Dejaron sus curules y llegaron hasta estas comunidades del Distrito 6 de San Salvador. El objetivo de los diputados de la Comisión de Hacienda es asegurar en el presupuesto los fondos para que se puedan ejecutar obras de mitigación en esta zona vulnerable a cárcavas e inundaciones. Pero que esos fondos también puedan ir etiquetados para que haya garantía que van a ser utilizados en obras de mitigación en este sector. Son 12 comunidades que tienen una fuerte organización comunal, que han estado de manera muy organizada trabajando en diferentes momentos, haciendo gestiones en diferentes instancias. Los diputados aseguran que es urgente que se realicen dichas obras, principalmente porque estas comunidades son beneficiarias del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático en Centroamérica. Y el gobierno tiene acreditados 23 mil euros otorgados por la agencia alemana. Y han habido acuerdos recientemente celebrados gracias al pueblo y gobierno de Alemania sobre obras de mitigación. Y hay ciertas comunidades que se han quedado afuera hoy por hoy de estas posibilidades financieras. Entonces la Comisión de Hacienda tomó a bien venir a hacer una visita in situ para buscar los recursos. El objetivo de los diputados es que el próximo año ya se puedan hacer obras de mitigación en estas comunidades. Los habitantes piden acciones concretas ya que sus viviendas corren peligro. Cada vez que hay el invierno se lo mete el río en este sector de Ajibe y se inunda lo que es la colonia. Entonces lo que pedimos aquí a los señores diputados, al señor presidente, que los den una ayudita aquí para echar un muro, gaviones, para que podamos estar en paz con la comunidad, toda la gente, que no los meta al agua. Son al menos 10 mil personas las que saldrían beneficiadas con este proyecto. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Telenoticias 21.